Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace una copia de seguridad de una forma fácil y sencilla. Para el ejemplo, haremos una copia de seguridad de esta carpeta llamada Vario, que contiene videos, audio, programas, archivos y todas las subcarpetas. Las copias de seguridad se tienen que hacer en un disco duro externo, ya que si se echa a perder el disco duro del computador, perderíamos todo. Al tener una copia de seguridad de la carpeta, la podemos usar inmediatamente en otro computador. Ahora abramos SimBack, que es muy fácil de usar para principiantes. Al abrir por primera vez SimBack, aparece esta ventana y pulsamos Yes. Dejamos la opción Copia para copiar archivos a otra carpeta y pulsamos en OK. En Nuevo perfil ponemos Copia de Varios, que será la copia de seguridad, que haremos de la carpeta llamada Varios y pulsamos en OK. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar más, que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar SimBack. Y también aparece este link para aprender cómo recuperar archivos borrados accidentalmente del computador. En Origen buscamos la carpeta Varios. La carpeta Varios se encuentra en el escritorio, damos un clic y después en Aceptar. Damos un clic en Destino, después damos un clic en Este Equipo y buscamos el disco duro externo que aparece como disco extraíble F. Damos un clic y hemos creado una copia de Varios y después ponemos Aceptar. Dejaremos esta opción ya que es la mejor porque copiará todo lo que contiene la carpeta original que se llama Varios y ponemos OK. Nos dice si queremos hacer un simulacro, le decimos que no. Ahora damos un clic en Copia de Varios y después damos un clic en Planificación. Ahora damos un clic en Yes y después damos un clic en Aceptar. Ahora destacamos Ejecutar solo si se inicia sesión. Ahora damos un clic en Programación. Nos dice a las 9 diariamente se actualizará la copia de seguridad que tenemos en el disco duro externo. En esta parte se puede modificar la actualización de la copia de seguridad a diaria, semanal, mensual, etc. Para el tutorial la dejaremos como viene programada por Simback a las 9 de la mañana y damos un clic en Aplicar y después en Aceptar. Ahora damos un clic en OK, ahora damos un clic en Copia de Varios y después damos un clic en Correr. En la ventana diferencial de perfil aparecen todos estos archivos que se van a copiar en la carpeta Copia de Varios y damos un clic en Continúa Corriendo. Ahora podemos ver como los archivos y datos de la carpeta Varios van apareciendo en el disco duro externo y creando una copia de seguridad idéntica a la original de la carpeta Copia de Varios. Cuando agregamos un archivo a la carpeta Original Varios, damos un clic en Copia de Varios y después en Correr. Aquí aparece el archivo que agregamos y damos un clic en Continúa Corriendo. Inmediatamente aparece el archivo en la carpeta Copia de Varios y si no lo hiciéramos, Simback a las 9 de la mañana pone el archivo en la carpeta Copia de Varios. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan, recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videotutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial.